Allá, por mayo de 1946, en Santa Cruz de la Sierra, acompañando el progreso y la ilusión de una ciudad en desarrollo, nació una pasión que trascendió en la historia, una pasión llamada Blumen. En la vida, los buenos y malos momentos nos hacen ser quienes somos ahora. En 76 años, vivimos grandes momentos, grandes victorias, grandes historias. Blumen, un club grande, por nuestra hinchada, nuestros títulos, por nuestra historia, patrimonio y glorias. Y cómo no, por la ciudad que nos vio nacer. Academia y pasión, la locura de mi corazón. Feliz 76 años de grandeza, Academia de mi vida.